En inglés es monster, que creo que es la primera palabra que hemos pronunciado bien en la historia del programa, en inglés. Monster, ¿vale? En inglés es monster. En japonés es kaiju, lo digo bien, que el Víctor controla así, kaiju, ¿vale? Así es como ellos denominan a los monstruos. Nosotros aquí en España somos mucho más finos, somos mucho más refinados. Aquí en España les llamamos políticos. Aquí hemos pasado de fase, que somos muy finos como un Víctor. Políticos, ¿vale? Son el mismo reflejo de nosotros mismos, ¿sabes? Porque la sociedad está hecha de nosotros, la sociedad no está hecha de flores, ni está hecha de individuos. O sea, de hecho, la sociedad es como hacienda, somos todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Menos el rey. Exacto. El rey es el horror. Sí, la parte intangible. Exacto. El horror no tiene forma. El horror no tiene forma, exacto. O sea, digamos que los monstruos se asocian al terror, ¿no? Pero que por encima hay una capa que es el horror, que es el que maquina todo eso. Desde luego, ¿sabes? Sin duda alguna dentro de cada uno de nosotros hay un monstruo, ¿no? Hay un político que nos susurra al oído por dentro, ¿sabes? De que nos dice roba, ¿eh? Que nos dice miente, que nos dice saquea, sonríe. Bueno, pero no hablaremos de política, que se puede hablar de política y monstruos porque va muy ligado. Esto es un programa de cine, ya sabéis. No sé si sabéis que esto es curioso. La primera película sobre monstruos es una película alemana del 1915 que se titula El Golem, como el primer monstruo que se representa en el Chile. Es curioso porque... O sea, la película es alemana en el 1915, ¿vale? La primera guerra mundial va del 14 al 18 y yo pensé, digo, coño, a ver, una película alemana que se llama El Golem y que la han hecho en el 1915. Fijo que el protagonista han cogido a un judío alto. De rollo, ¿ves cómo son malos? ¿Ves cómo hay que matarlos? Muy curioso, muy curioso que el primer, digamos, el primer monstruo del cine, que se utiliza el término, ¿no? El nombre Golem. Lo ligué y ahora entendí un poco en Malditos Bastardos de Tarantino, entendí un poco el gigam que hace, ¿no? El gigam, porque la primera secuencia de Malditos Bastardos en la que sale Hitler, si recordáis, con su bigote, por cierto, un buen Hitler, que empieza ahí, ¡Nai, nai, nai, nai! Que se estaba como quejando mucho de que hay un oso judío por ahí que está mateando la cabeza de los propios alemanes, ¿no? Y hace referencia a ese ojo, o sea, ahí se va a decir, a ese ojo judío. El ojo judío que lo ve todo. El ojo de sauro en judío, ¿no? Eso es el ojo de sauro, que era judío. Haciendo anillos, ya me tiras, ¿sabes qué me quiere decir? Claro, está pichando con oro. ¿Quién controla el mineral caro, eh? Está claro, puto judío, con cariño. Eran judíos los... El sauro era judío. Era judío y alcahueto, que lo tenía todo. En fin, entendí por qué Tarantino pone, digamos, en boca de Hitler, ¿no? El término golem para referirse a un monstruo, ¿no? Justamente por el hecho de que fue el primer monstruo de la historia y que además nace un poquito en Praga y tal, pero que nace un poquito de ese ideario, ¿no? Esa idea alemana. De hecho, el segundo monstruo, por excelencia del cine, ya se ha comentado aquí, en una película de vampiros, el primer vampiro, Nosferatu, ¿vale? Nosferatum, ¿no lo digo bien? Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu, ¿vale? Que es el primer... Si la M es final, ¿no? Nosferatu. Iba bien, eh, tío, joder. Iba bien, pero bueno. Si la conjugas así en plan latín, pues igual... Nosferatu, nosferatá es... Nosferatu, nosferatu. Está bien. Bueno, intentaré decirlo bien. La segunda película, por excelencia del vampiro, Nosferatu, ¿vale? Es el cine, como sabéis bien, el cine alemán, es el cine expresionista, ¿lo digo bien? Sí. ¿Sabéis lo que es el expresionismo alemán, supongo, ¿no? Estamos aquí. Pues esa... Bueno, lo voy a explicar, para quien no sepa lo que es, lo voy a explicar. Es esa corriente, digamos, artística que da más importancia a los sentimientos del artista que a la propia realidad objetiva, lo que aquí en España llamamos egocentrismo. Me gusta, me gusta, porque, mira, a partir de ahora me lo quedo. No soy egocéntrico, soy expresionista. ¡Ay! Si no, somos mucho más cool, ¿sabes? La verdad que sí. Me gusta. Oye, aquí estamos aprendiendo y le estamos dando un poco de vuelta a la realidad. O sea, que fantástico. Y empezamos... Antes había el expresionismo alemán y ahora estamos aquí, pues, el expresionismo catalán. Que también va un poco de conquistar, ¿no? Corazones, sobre todo. Está así porque el bolsillo. En fin, con esta disertación un poquito pseudo-cinéfilo, artística, arrancamos el programa de hoy con quién, con quién estamos aquí, donde siempre. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Juanma Ferrés. Yo soy Sergio Morín. Y esto es Ópera Prima. Bueno, hoy esta también es de esas películas que os gustan tanto. Pasó por el proyecto más gente que la casa de la señora Rius, ¿sabes? Habrá gente que a lo mejor no sabe quién es la señora Rius, pero bueno. La señora Rius tenía una casa de sombreros, digamos, ¿no? Vale, sí. Lo que... Bueno, por lo que encasté fue a la Saratoga en su momento. Sí. Alien 3, de 1992, de David Fincher. Bueno, primera película de David Fincher, que venía del mundo del videoclip y que ya era bastante reconocido. Había trabajado para Michael Jackson, Madonna y demás. Pero como en algunos casos que ya hemos visto, ni por asomo fue la primera opción. Protagonizada por Sigourney Weaver, con secundarios como Tywin Lannister, el Charles Dens, el Lance Henriksen, que repite en nuestro programa, o Paul McGann, nuestro Doctor Who cinematográfico. Efectivamente, muy jovencito ahí. Sí. Escrito oficialmente por Vincent Ward, Larry Ferguson y David Giller y Walter Hill, que a su vez fueron los productores. ¿Y por qué digo oficialmente? Porque por culpa de estos últimos, los productores, eso parecía el coño a la Bernarda. Vamos por partes. Primero, uno de ellos, David Giller, decide que quiere hacer algo totalmente diferente. ¿Vale? Con las dos primeras. Con una especie de organización pseudo-comunista, despatriados terrícolas, que usan a los aliens como armas biológicas. Que serían dos partes y que el protagonista sería Michael Bien. Pero, pero, Bien. Michael Bien. Michael Bien. Este es el que sale en la segunda. Exacto, que era el caporal del anterior. Sí. Y que luego Ripley sería un cameo. Simplemente para salir luego en la cuarta a reventarlo todo, ¿no? Bueno. Llega, fichan a William Gibson, que es un novelista de Cyberpunk, que le exigen que entregue el guión rapidito porque en esa época, creo que era 87, cuando se lo ofrecen, se acerca una huelga de guionistas y le dicen el guioncito rápido antes de... Antes de que te me vaya a cruzar el brazo. Antes de que te vayas así. Y añaden al director de... A Rennie Harlin. Habla el famosísimo. Famosísimo, ¿no? Rennie Harlin, hombre. Lo siento, lo siento, Jaume. Pero fue el director, por ejemplo, de Júnior de Cristal 2. Sí, lo sé, lo sé. Hicieron segunda parte. Y la isla de las cabezas cortadas. Hicieron segunda parte. En memoria letal, ¿no? Con Samuel L. Jackson y la Jenna Davis. Es una buena película, además. Luego ya el Casoburn, ¿no? Se lo copiaron. Se pasa en Barcelona, ¿no? El Casoburn. El Casoburn, sí. Hay un tío que bebe mucho vino y va recordando que tiene una vida anterior, como que está casado y tiene crío, pero el tío ha caído en el alcoholismo. Sí, sí, la peli va de paradita en paradita echando tapas, ¿no? Exacto. Hasta que recuerda que tiene familia. La segunda parte es un hombre feliz. A los productores el guión les parecía que estaba muy bien hecho, pero que era poco interesante. Después de la huelga le piden a Gibson que lo reescriba, pero este, digamos, que les manda un poco a la mierda. Entonces dicen, bueno... Me diste a correr, pues ahora es lo que hay. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Entonces entra en escena Eric Redd a recomendación de Harlin, que este había sido guionista de Carretera al Infierno o Los Viajeros de la Noche, ópera prima de la Catherine Bigelow. Oh, yeah. A este le dieron dos meses para reescribir un borrador que tampoco gusta porque se desvía demasiado del tema del Gibson, ¿no? Aquí al menos ya decidieron que igual esos de las dos partes, pues como que no, que mejor una. Entonces fichan a David To... 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 No sé si lo digo bien. ¿Chu... Chui? Chui. 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 Es el de David Chui. Chui. Director y guionista de La Picha Negra, por ejemplo. La Picha Negra. ¿Pitch Black? Ah. ¡Hijo, joder ya! De Pitch Black. Un forno, ¿eh? Una buena peli, tío. Pitch Black. O la buenisisisi, buenisisi, 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 buenisisima Water Wall. Water Wall. ¿Saben qué significa Pitch Black? ¿Sacaba la traducción, digamos, correcta? Negro como el azabache. O sea, es una expresión que se utiliza de Pitch Black. Ah, que es como, hostia, suena como... Bah, da igual. No, no. Está mirando una cara. No estoy pensando, me es que el tío no veía una mierda. No veía una mierda. Una mierda con la capa esa. Pabra fiega. Hacía un topo de esos, ¿eh? Con los bigotillos. Bueno. Bueno, a este le dicen que se olvide de la versión del guión de Eric Redd y que tome como referencia el guión del William Gibson. Aquí Rennie Harlin se baja del carro. Ahí está, ya me he cansado. Cuando el Chui, Chui, Chui tiene el guión, se lo enseña el director de la Fox entonces, que se llamaba Joe Roth, pero no le gusta porque no sale la Segurni. Y aquí ya no había excusa con las dos partes, que es que en una no sale y en la otra sí. Era tal la devoción por el personaje de la teniente Ripley que le ofrecieron 5 millones de dólares como sueldo y además una parte de la taquilla. Pero es que además ella, con cláusulas, exigió que tenía que ser sí o sí una historia original y que no dependiera de las armas. Que luego, más adelante, añadiría otras como no me puedo volver a cortar el pelo si no me pagáis 40.000 dólares, que lo suplieron con una calva, lleva ahí trozos de la peli que lleva una calva ahí puesta. Se le ha rapado en la película. Sí, 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 pero se rapó una vez. Si tenía que volverse a rapar, me pagabais 40.000 dólares. Joder, el peluquero. Qué bonito es tener poder. Córtame las puntas solo, solo las puntitas. Esto son 10.000, 15.000 partes. No, pues entonces, en vez de pagarle, le hicieron una calva de 16.000 dólares. Hostia, pues está. Bueno, pero eso es sacarse la polla, ¿no es rollo? Nosotros más, que vienes de chula, venga, toma. O el final lo tenían que escribir sí o sí los productores porque eran los únicos que conocían a su personaje. Bueno, después de todo esto, fichan a Vincent Ward, director de Más allá de los sueños, con Robin Williams, por ejemplo, o The Navigator, una odisea en el tiempo. Y a John Fasano, guionista, por ejemplo, pues lo siento otra vez, ya, de Jungla Crystal 3, o lo siento otra vez, El Color de la Noche. ¿La Jungla Crystal 3 es buena? Sí, bueno, sale tu amigo, bueno, tu ex, Bruce Willis. Tanto en una como en otra. Pero en todas las junglas sale Bruce Willis. No sale Bruce Willis. Ya, pero El Color de la Noche no tenía por qué salir y sale Bruce Willis. Ah, sí, saliendo la churrina. Sí, ahí hay una secuencia un poquito subida de tono, está claro. Entonces, la historia en ese momento consistía en que si Whitney Weaver llega a un planeta de madera, con una cápsula de salvamento, donde viven unos monjes, y así todo muy religioso y tal, aparece el alien, el alien se pone muy cariñoso con los monjes, y claro, pues ellos acostumbrados al caso contrario, pues acusan a la teniente de haber traído el mal, de ser una maldita, bla, bla, bla. Bueno, ya sabemos el tema de las mujeres y la religión en general. Total, que todo esto se descartó, en parte por la pasta, por lo que costaban los platos, y porque consideraron que era poco comercial. Todo esto a espaldas del David Chu, Chi, Chu, es que es... Chiwaka, ese David. Sí, cuando se enteró, pues eso, pues se largó, claro. Se estáis aquí currando a mis espaldas, que os voy a ir. El que también se largó fue Vincent Ward, que vino la Fox, le impuso los cambios en el guión, de mira, vas a hacer esto y esto, y dijo, sí, pues chao, y os quedáis. Y entonces ahí los productores dicen, lo hacemos nosotros. Venga, querida. Bueno, al ver que la cosa no iba demasiado bien entre ellos dos, contrataron a Larry Ferguson como script doctor, perfil de... O sea, viene a ser el que pule las cosillas de guión, que al final en este caso, pues pulió algo más que cosillas. Este señor ha sido guionista de Los Inmortales o de La Caza del Octubre Rojo. Cuidado, este señor, eh. A la Siguini no le gustó el guión que escribió este señor. Así que fuera. Total, que al final nuestros amigos David Giller y Walter Hill hicieron una amalgama de todo lo que tenían, oye, y pa'lante. Llamaron a David Fincher para dirigirla y le dejaron un poco, al principio, marran en el guión y este le pidió a un tal Rex Pickett que le ayudara a escribirlo. No cayó bien a los productores el tal Rex Pickett y va a casa. A la casa. Habló mal de Ripley, está claro. Sí, sí. Y bueno, y al Fincher le dijeron, bueno, Fincher, dame el guión este que no me está gustando, eh. El rodaje al final empezó sin un guión cerrado. Ahí está. Claro que sí. Haced una puta peli, en serio, sin Red. De hecho, en más, eran tanto los cambios constantes del día a día que los secundarios, de una semana para otra, no sabían si se los iban a ventilar. Y en algún making of, y esto lo podéis encontrar, hay documentos en primera persona que se les ve hablando entre ellos de yo no sé si es la semana que viene. No sé si me matan o no. Llamando al paro, oye, cuánto tiempo tengo si me apunto el lunes. Se escondían del alien de verdad, ¿sabes? O sea, el monstruo salía ahí en la secuencia y al que pillaba lo mataba, ¿no? El alien era el productor, ¿eh? Se acercaba, despido procedente, y se miraba, ¿eh? Hijo de puta. Mira, se llegó a tal punto en el rodaje que se paró durante un tiempo para hacer un primer montaje. Para ir a un centro budista a relajarse. Y luego ya volver y... Ya me he enrapado ya, ¿sabes? Hicieron un primer montaje para ver qué había y qué no había y saber si algo tenía sentido porque iban rodando y tal. Y menos mal, porque aparte de algunas lagunas que había en la narrativa, se dieron cuenta que no habían rodado la muerte del alien ni de nada. O sea... Un pequeño detalle, ¿eh? Una cosita. En serio, tío. Sí, sí. Mira, Fincher no llegó a completar tampoco todo el proceso. Porque no participó en el montaje. Fincher venía del videoclip, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y aquí? ¿Cuándo empezó la música? Que estuvieron, por cierto, un año, ¿eh? Con el montaje, tranquilamente. Ya. Unos dicen que a Fincher se le hincharon las pelotas y dimitió, y otros dicen que fueron los productores. Yo, visto... Visto lo visto. Esto lo he visto, me inclino por la segunda. Que, bueno, que por cierto, a quien no le guste esta secuela, no os preocupéis. A David Fincher quizá la odia más que vosotros. Y, nada, me he dejado bastantes cosas, pero, bueno, es que somos tres. Como Alien, ¿eh? Sí. Alien tres, ¿eh? A mí no me parece una mala película, ¿eh? A mí tampoco, ¿verdad? Y es más, creo que está infravalorada. O sea, me parecía una película que, si bien cuesta arrancar, ¿no? Porque hay toda esa secuencia de los monjes un poco raro y tal. Una de las cosas que peca la película es que no empatizas con los presos. Porque son gente mala. Están ahí condenados por muertes y delitos chungos. Entonces, es como si se muere, porque se muera, ¿sabes? Algo brach. Sí, sí. Solo vas con la Ripley. Sí. Creo que el que lleva la voz cantante es el líder de los presos, el negrito rapado y tal. Sí, sí. Parece el hermano pequeño y gordito de Samuel L. Jackson. Y que el tío lo gorda, que lo hace de puta madre y tal. Y luego la llegada de Ripley y demás. Y luego sí que realmente el último tercio de la película es vibrante. O sea, como intentan, pues eso, los pasillos y el fuego. O sea, digamos, esa atmósfera realmente sí que la queda. Como muere al final, que me parece un nuevo final. Sí, pero como muere, por ejemplo, la versión, creo que luego hay una versión más nueva, remasterizada y demás, que ya no sale, pero que le sale el alien de dentro. Cierto. Pero es que no tenía que salir el alien de dentro. Cuando cae el alien... Sí. No tenía que salir. Ella se caía y se fundía en el fuego y ya está. Pero dijeron, hostia, esto se parece mucho a Terminator 2. Vamos a poner un alien que salga del pecho. Yo qué sé. Bueno, realmente con Alien, todas las películas que han hecho de Alien son distintas a las otras. Eso está bien, porque la primera es una película de terror. Tal cual. La segunda es una película de acción. La cual más buena de las dos. A mí me gusta más la segunda. De todas me gusta la segunda. La segunda... Lo que pasa es que la primera rompió como muchos esquemas porque marcó como una manera de fusionar la ciencia ficción con el terror. Hay un punto de inflexión ahí en el cine, sí. La segunda es acción pura y dura, que también está muy bien. Es que no sé si, claro, quizá no ha marcado tanto, pero no ha influenciado tanto, pero hostia, de un y dos. Como película yo creo que... 10. De David Fincher, la que más me gusta de todas las que ha hecho es la de la red social. Pero te gusta no porque es la de David Fincher. Está muy bien. La mano de David Fincher ahí se nota. Pero la verdad es que que esté escrita por el Aaron Shorkin tiene mucho que ver. Esa es la cosa. Todos ya sabéis aquí que digamos que un buen regalo para Jaume sería un tatuaje de la cara. La verdad es que es curioso que es una película que he visto un montón. De hecho, fui tres veces al cine a verla. Así es como me entusiasmó la película. Después, cuando salió, me la compré en físico. Soy de los que se compra películas. Y la he visto, no sé cuántas miles de veces. O sea, cada vez que la veo me engancha igual. Se sabe más la vida del de Mark Zuckerberg que... Pero lo curioso es que... La de su hijo. ¿Y tú? ¡Papa! Lo curioso es que el Shorkin normalmente escribe películas sobre temas que a priori no me interesan una puta mierda. Como puede ser la vida de este señor. O de cómo se ha creado el Facebook que me la suda bastante el Facebook. El zapatillas. Fíjate. Sí. Como otra película que se llama Moneyball que también está escrita por Shorkin. Brad Pitt, creo, ¿no? Sí, Brad Pitt que va sobre un equipo de béisbol. Ah, no, Moneyball no. Eso es Moneygame. Sí, esa también es suya. Una jugadora, una tía que preparaba partidas de cartas de póker que también me la suda bastante el póker. Igual que el alado de la Casablanca la política a mí es como que me da igual. Esa es densa en sí. Lo que son los conceptos y demás. Pero le da un ritmo... La vida de Steve Jobs. A mí que me da que hacía Steve Jobs. Hostia puta, tío. Pues cada película que hace el tío es que no puedo parar de verlas. O sea, están escritas de una manera con esos diálogos rápidos que lo caracterizan con esos diálogos inteligentes que todos son más listos que el hambre. Es como... Dios mío. Nadie respira allí. O sea, yo creo que son extraterrestres porque no necesitan respirar entre frase y frase. O sea, sus diálogos son tan rápidos que parecen metralletas. De hecho, se caracteriza porque él escribe películas de gente hablando y andando. Se conoce como el Talcan Walk. O sea, como el tío se escribe gente hablando. Lo que han hecho ha sido sobre todo en sus series mientras hablaban iban paseando por los pasillos de la redacción, de la Casa Blanca o de donde estuvieran. Qué bien. Para los que acabáis de pinchar este momento, estamos hablando... Hoy es bad de David Fincher, ¿vale? David Fincher, claro. El título no está mal con el contenido. Sí. Tengo que hacer un... Tengo que volver a la película, ¿no? Shorkin. No, dale, Shorkin. No, no, no. Dale, dale. Que no se te baje esa... Pero el tema es que parece que vais a hacer un comentario de dos o tres frases como mucho de Shorkin y se empieza a calentar y a salivar. Perdonadme. Eso que te sale por entre las piernas es el pequeño alien. Esa es la de Shorkin, ¿eh? Bueno, creo que lo interesante justamente de un guionista, o sea, de esa rapidez que dices tú en los diálogos que se agradecen muchísimo, ¿no? Cuando ves una película y te enganchas rápidamente. Pasa con muchas otras series, con muchas otras películas que no te imaginas que el tema te va a interesar, pero luego profundiza tanto y lo humaniza tanto y hay tanta inteligencia y hay tanta creatividad y hay tanta, digamos, sustancia, por así decirlo, cinéfila, que te acaba, digamos, pues eso, te acaba ensimismando y al final pues acabas siendo pues un fan del tío que la ha escrito, que la dirigís tú. Tú ves, por ejemplo, la de Steve Jobs o la de la red social y parecen películas de acción. La velocidad de los diálogos que te mantienen en tensión todo el rato, a ver qué coño va... Como me pierdo una frase y me he perdido ya. Eso crea más tensión que una puta peli del Michael Bay. ¿Eh, Michael Bay? Mira, hacía días que no nos acordábamos de ti. Pero es que parecen thrillers, o sea, es como... Joder. Sí, no hace falta que haya disparos. Ni disparos, ni explosiones, ni nada, para creerte una tensión. Solo la gente hablando, hablando rápido, eso sí. Fíjate. A lo mejor te ha inventado sin querer un nuevo género que se llama The Action Talk. Pues puede ser. Fíjate que el guión de la red social duraba unas 200 páginas, que esos a minutaje pueden ser unos 200 minutos, casi 4 horas de peli, que claro, eso nadie te va a hacer una película de 4 horas. Bueno, según si no te la pilla el de la Liga de la Justicia. Bueno, ya, pero otro, otro que también, que madre mía. Bueno, la cosa es que 4 horas de película, pues eso, es difícil que alguien te la produzca porque dicen, a ver, esto comercialmente después es complicado porque no te pueden hacer los 3 pases de las sesiones y no tienen que hacerlo en 2, se gana menos dinero. Bueno, normalmente procuran que sean 2 horitas, hora y media, 2 horas. ¿Qué pasa? Que aquí el guión duraba 200 minutos, más o menos así, a ojo. ¿Leyó el guión el pincher? Bueno, ¿leyó el guión? No. ¿Leyó las 3 primeras páginas de guión y dijo, vale, la quiero hacer? Y decía, pero ya, pero no te has leído el resto de las páginas. Me da igual, quiero hacerla. Esto es muy gordo, ¿sabes? No tenía ganas de leérmelo todo. Y a ver, lo que Rafael Lascona llevaba novela, ¿eh? Sí, claro, normalmente los directores se leen los guiones antes de aceptar, pero claro, si lo firma Aaron Shorkin, supongo que el tío dijo, me la he quedado. Mejor que con Alien 3, pues será. Sí, será mejor que Alien 3. Después ya se lo leyó su poco entero y tal, y dijo, pero no quiero tocar ni una coma, me encanta cómo está, pero la película no puede durar 200 minutos, ¿qué hacemos? Pues venga. Por decirlo más rápido. Actores, a recitarlo aquí como si fueran metralletas, más rápido que el rayo. Y quiero vocalización. Total, que la película pues dura eso, unas dos horas. Está todo lo que escribió Aaron Shorkin, gracias a que los actores decían los diálogos a toda pastilla. El caso es que la red social pues es una película que te habla sobre, más que habla sobre la vida, el origen del Facebook, que sí, que te explica la historia de esto, en realidad te está hablando de las traiciones, el poder, el dinero. Pero también ha metido mucho el tema de ficción, es decir, no sucedió tal como era, pero está adaptado de un libro que explicaba la vida de este y el Shorkin ha hecho su versión, lo ha ficcionado. O sea, la adaptación de una novela. Sí, es una adaptación de una novela, ganó el Oscar a la mejor adaptación y tampoco se enseñó la realidad pura y dura, pero sí que procuraba mostrar un poco los hechos de una manera objetiva. ¿Tenemos el nombre de la novela? Sí, espérate que esto va en inglés, ¿eh? Venga. De accidental billionaries de Ben Medritch. Pues eso. ¿Lo puedes repetir? No, no puedo. Bueno, supongo que pues eso, que digamos que no representa la punta al iceberg, ¿no? En el sentido de que es Facebook, sino que va toda la trama detrás y toda, digamos, la bajeza humana que existe después de, o sea, detrás de un gran triunfo, ¿no? Como ha sido, sin duda alguna. Sí, al final quizás Facebook es la excusa, digamos. Claro, para contar una historia esta, ¿no? Esas historias que están detrás de otras grandes historias que están detrás del triunfo, ¿no? Sí, del triunfo. Se está comentando hacia una segunda parte, ¿no? Porque como han sacado, ¿no? Como... Ah, porque hubo más mierda. Como hay mucha mierda ahora con el Facebook y el Zuckerberg y tal, han dicho de hacer una segunda parte y tal, se la han propuesto al Shorkin, el Shorkin ha dicho yo encantado, porque lo voy a hablar. ha dicho yo en cada póker, un shorkin, un shorkin, un shorkin, un shorkin. Sí, porque más el tío habla igual, habla súper rápido. De hecho ha dicho que solo la hará si la rueda el Fincher, si no hay que ni hablar de peluquín. joder de puta, hombre, cojonudo. A ver, claro, es que vaya tandem, ¿sabes? Mira, de hecho, el Tarantino de la red social decía que para él era la mejor película de la década. Desde el 2010 la peli, pues la mejor película para él era la red social. Pero que le falta sangre. No, no, era la red social y encima con diferencia. Joder, muy bien. Que el resto de pelis no le llegan ni a la suela de zapatos. Muy bien. Que es un muy fan del Shorkin, dice que es uno de los mejores dialoguistas del actual. entre ellos, claro. Y decía que estaba súper enganchada a New Room, la última serie que había hecho, y que cada semana se veía el capítulo tres veces. O sea, que estaba súper enganchadísimo. ¿Y para cuándo una peli ellos dos? Entre Tarantino y Shorkin se puede liar un guay. Claro, pero la gracia de Tarantino son sus guiones y yo creo que no pegan mucho con él. Hostia, pero podrían hacer un componente sacar algo guay. Es como una fusión entre Vegeta y Goku. Bueno, no se hizo Four Rooms, que eran cuatro directores o de la mandanga y... Así que no. Hay dos que me gustan y hay dos que no. Me gustan Tarantino y Rodríguez y las otras dos, la verdad es que pasa a otra película. Nos ha quedado estupendo el programa de hoy de Shorkin. Nos ha quedado... Bueno, Jaume me recomienda muchas películas y hay una de Shorkin que me lo reconoció hace poco en la que él hace de director y también de guionista que es El Juicio de los Siete de Chicago que es un peliculón. Siempre de aquí recomendamos películas y siempre recomiendo The Crown, siempre recomiendo la misma que me ha gustado mucho y también recomiendo El Juicio de los Siete de Chicago porque es historia de Estados Unidos pero que está guay. Además, Shasha Cohen se sale en esa película lo hace muy bien, tío, el guión, pues eso, en la línea de Shorkin y creo que se llevó varias nominaciones a los Oscars que de hecho tampoco dice mucho porque ya sabéis cómo funciona que puede ser una referencia o no y luego tiene el premio o tiene a mejor guión tiene Globo de Oro si no recuerdo mal. Creo que sí y la podéis ver en Netflix que es una producción de Netflix. Sí, sí. A mí de Fincher he de reconocer que me encantó una película. Volviendo a Fincher. Volviendo a Fincher. Volviendo a Fincher. Oye, oye, vamos de Fincher o de Shorkin. ¿Vosotros de Fincher? Exacto. Buen combo, sin duda alguna, Shorkin y Fincher. Esperamos que hagan la red social 2. A mí una de las películas que me encantó de Fincher son muchas, ¿no? Tienen muchas buenas películas. Una es la que la crítica de Carlos Boyero me dejó flipado. La crítica a la película que voy a comentar, la crítica de Carlos Boyero es la siguiente. pretenciosa gilipollez. Todo resulta un disparate con pretensiones de gran espectáculo. ¿Vale? Y diréis, ¿qué coño? Evidentemente estamos hablando del club de la lucha. Si me confundo durante y digo el club de la ducha, perdonadme porque he hecho muchas bromas con los colegas. Y sabes cuando dices algo mucho y cuando lo tienes que decir voy a salir de lo que lo no. Que me parece una... Bueno, la película tiene, digamos, ese dualismo. Hay gente que le gustó mucho. Hay otro que le pareció justamente una tremenda gilipollez. No sé vosotros. Pero también te digo una cosa. A Boyero tendrían que hacer un Netflix solo para él. ¿Sabes? De lo único que le gusta a él porque también sabe mucho pero hostia. Yo tengo sentimientos encontrados con Boyero porque es un tío que me queda de puta madre cuando lo he visto en una entrevista y tal me parece un tío y a veces algunas críticas que hace las comparto que digo hostia para mí es una referencia pero por otro lado tiene ese toque que cuando digo no, ¿sabes? No, no, sí, sí. Luego hay cierta dignidad propia y decir bueno pues que tú digas que te parece una tremenda gilipollez pues yo que sé Airbag que hizo una crítica y tal como el culmen de la idiotez ¿no? Y a mí pues bueno pues está bien pues oye muy bien en el mundo de Boyero perfecto bien argumentado nos está quedando muy bien el programa sobre Fincher y de Boyero está bien venga vamos al turrón y algún día espero y deseo mi especial sobre Carlos Boyero bueno ya sabéis el club de la lucha supongo si alguien no ha visto el club de la lucha pues nada pues apagan no puede decirlo que ha visto el club de la lucha no se lo ha dicho de la lucha si no has visto este podcast y no has visto el club de la lucha lo que tienes que hacer es simplemente apagar y tal vente a ver el club de la lucha y luego vuelves y ya está no pasa nada tal cual y no pasa te queremos igual y ya está de puta madre la like no se te olvide la like y ya está vale digamos que una película adaptada una novela de un tío que es bastante listo se llama Chuk no lo voy a pronunciar bien porque es complejo y es norteamericano Chuk Palanuit no se llama Chuk Palanuit no lo pronunciaré bien el famosísimo el famosísimo el famosísimo y el chico conocido Chuk Palanuit Chuk Palanuit Palanuit Chuk Palanuit Chuk Palanuit Chuk Palanait Palanuit vete a saber cómo se pronuncia realmente difícil curioso el tema de este escritor que tenía varias novelas que no habían triunfado hasta que justamente Fitcher se fija en el club de la lucha la lleva al cine y a partir de ahí resulta que este tío es uno de los mejores escritores de la historia y crítica del cine pero la prima que sería justo decirlo se llama Monstruos Invisibles es curioso porque la novela trata sobre el nuevo enfoque para definir qué es la belleza el tío siempre ha hecho una crítica social a la estética y a esa mirada digamos corta y secada que tenemos en la sociedad y habla sobre pues se va de una chica que es una modelo que tiene un accidente y nunca se sabe el nombre se desfigura la cara y a partir de ahí de ese monstruo un poco ligando lo que estamos contando antes de ese monstruo interior que hay dentro de nosotros que refiere a la estética de esa mirada cuando a lo bello y a lo feo y lo que marca la sociedad como que es tal cosa la película de Fincher bueno pues ya la conocéis sabéis de qué va va un joven en este caso de Edward Norton que está hecho una puta mierda y que padece de insomnio este es un dato curioso cuando hay cuando tú veas una película cuando veáis una película que padece de insomnio cuidado porque ahí se abre un mundo aparte ha pasado mucho en la historia del cine que cuando hay problemas de insomnio al principio te puedes esperar y espejos y espejos también siempre cinematográficamente es un recurso para para reflejar esa doble o la doble o la cara oculta exacto esa dualidad entre el personaje y el monstruo que lleva dentro lo que están viendo no es lo que exacto pues la película del tipo este que está realmente hecho polvo porque no duerme en un viaje de avión conoce a un carismático y vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular no es curiosa la teoría de Taylor Durden que dice que el perfeccionismo es cosa de gente débiles y que solo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena o sea tú conoces a un tío así es impresionante ambos deciden entonces fundar en secreto un club de lucha donde poder descargar sus frustraciones y su ira que de forma sorpresiva pues tiene un éxito arrollador ¿no? ¿pero quién es el el vendedor de jabón? bueno el vendedor de jabón es Brad Pitt es Brad Pitt es el famosísimo Archie conocido Brad Pitt y que bueno tú lo conocerás bien yo lo conozco porque bueno él y yo tenemos bueno estas cosas esto ya es amor entre Brad Pitt y yo desde luego creo que en esa película es y mira que Brad Pitt sale muy atractivo en muchas películas pues no sé pero sale atractivo por ejemplo en el curioso caso Benjamin Button ¿no? que sale que te cagas además ahí puedes elegir qué Brad Pitt te gusta si más joven más mayor exacto si no hay exacto hay un abanico ¿no? hay una hay un Brad Pitt para todos hay un Brad Pitt para todos está claro pero es que en esta Tyler Durden por alguna de las asociaciones y de los culturetas de Estados Unidos Empire por ejemplo reconoce como está considerado el mejor personaje de la historia del cine Tyler Durden y no deja de ser curioso diré hostia joder Tyler Durden o sea no es un personaje os cuento los 10 primeros súper rápido el número 10 Tabitho Corleone el número 9 hemos hablado la Teniente Ripple 8 Jack Sparrow el Nota The Note de la película de el gran Levowski el 6 Indiana Jones 5 Aníbal Lecter Han Solo el 4 The Joker el Caballero Oscuro el tercero Darth Vader el segundo y por encima de todo pues el famosísimo hecho conocido en este caso Tyler Durden parece mejor personaje Tyler Durden que muchos de los que están en el top 5 es que tal vez no sea casualidad de que o sea de hecho el personaje es una bomba como digo en todas reglas que te explotan la cara porque Brad Pitt evidentemente sale y toda esa repercusión que tiene un poquito pues eso en la sociedad norteamericana ¿no? y en algunos en algunas asociaciones de estudios y tal el tema de cinefiloso está considerado como el mejor actor secundario en la historia del cine porque realmente Tyler Durden se sale o sea pero se sale de una manera espectacular o sea de hecho Brad Pitt en esa peli es como o sea Edward Norton lo borda lo borda o sea tú recuerdas a Edward Norton esa película recuerda la historia y tal pero es que Durden o sea la premisa la gran premisa de Tyler Durden es la de Líbrate de los superflu ¿no? el lucha contra el solibéter del superflu de las cosas que tiene impuesto y así podrás encontrarte a ti mismo ese personaje lo único que quieres que se encuentre a sí mismo y que sea completamente libre de hecho no sé si lo recordáis hay una secuencia en el que van los dos y digo dos entre comillas y van a comprar alcohol o no sé qué no sé qué secuencia no recuerdo exactamente cuál que sacan al tío que está vendiendo el cajero y lo sacan fuera y le ponen la pistola en la cabeza le cogen la cartela y le dicen tú te llamas no sé qué no sé cuánto y tal ¿qué haces aquí? y le ponen la pistola en la cabeza y dice si tuvieras y tal ¿qué harías? yo estudiaría no sé qué y tal no sé qué no sé cuánto con la pistola y dice pues y tal los dudes y dice pues ahora coges dice no te quiero ver vendiendo alcohol en la tienda situación límite o sea para que se dé cuenta de que es lo esencial en la vida en ese caso que coge a punta de pistola el personaje que está agachado con la pistola en la sien reconoce que no está siendo feliz y que le gustaría hacer en su vida y le dice tienes que vivir la vida como si tuvieras una puta pistola en la cabeza ¿sabes de cierta manera que estoy diciendo eso? curiosísima la película tiene un montón de curiosidades no sé muchas archiconocidas como por ejemplo que tanto Edward Norton como Brian Pitt tomaron clases de boxeo lo sabéis y tal un poco para pues tomaron clases de boxeo y Fincher se encargó de que aprendieran a hacer jabón ¿sabes? no bromeo hicieron un curso de cómo se hacía jabón si algún día acabáis detenidos me agradeceréis esta clase ¿no? exacto de rollo por si se os cae poder hacer vosotros mismos claro no hace falta que lo recupereis exacto hay un montón de curiosidades por ejemplo no sé si lo recordáis pero el personaje de Brad Pitt de Tyler Durden tiene el diente roto Brad Pitt cuando lee la novela que el protagonista tiene el diente roto va al dentista y le dice oye ¿quiere que me rompa el diente y luego ya se lo vuelve a poner bien como algo muy curioso o sea no sé no sé cómo se llama la técnica de meterse dentro del personaje no sé cómo se llama bueno ¿Stalinaki? no sé si es Stalinaki no lo sé Stalinsnaki ya sabía yo que esta cabra se iban a ir a dormir de mí en algún momento no me puedo poner en serio Stalinsnaki Stalinsnaki ¿me pones un Stalinsnakis? es un poco hecho es como algo que es algo raro de los gusanos de estos los Stalinsnakis del pescado los Anisakis y Stalinsnakis ¿no? ¿alguien que tiene Anisakis o Stalinsnakis? si está adentro es Stalinsnakis si está afuera es Stalinsnakis bueno bueno otra digamos ahora ya se me ha quedado Stalinsnakis Stalinsnakis los Stalinsnakis otra digamos otra curiosidad de ser archiconocidas es que prácticamente todas las escenas de la película del Club de la Lucha sale un vaso de Starbucks esto no sé si lo sabíais prácticamente en todas como un Juego de Tronos como un Juego de Tronos ahí solo sale una pero como si ya se ha quedado ¿no? otra cosa curiosa digamos del Club de la Lucha que insisto son muchas y he cogido unas pocas solamente es que se daban recetas de como se hacían explosivos y se dieron cuenta que eso era un puto peligro tal y como estaba la sociedad americana sale el estreno de la película entonces cada una de las recetas de como se hacen explosivos pues cambian alguna cosita sí algún componente lo cambian para que la compañera dijeran hostia ¿puedo crear una bomba solamente con esto? ¡Pum! ¡Comprar! o sea la idea de como está la sociedad no 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 podemos hacer una peli donde digamos explícidamente probablemente mañana alguien va a reventar una sucursal de un banco o alguna historia justamente y la causa va a ser la nuestra o sea de hecho la esencia de la película lo que quiso representar tanto la novela y luego que Fincher creo que lo recoge muy bien en la película es la película evidentemente es un canto al nihilismo de hecho Tyler Durde presenta una de esas tres etapas ahora os comentaremos de la que Nietzsche hacía referencia en el proceso de lo que tendría que ser o convertirse en un hombre cuando digo hombre evidentemente también mujer para quien no sepa a lo mejor lo que es el nihilismo nihil significa absolutamente nada digamos que el nihilismo es la doctrina filosófica que considera que el final de todo se reduce a la nada y que por lo tanto nada tiene sentido ¿vale? pues sí lo que son nuestras vidas en cierta manera ¿no? que no tiene sentido entonces nuestro programa nuestro programa o sea el único sentido que tiene es el sentido que damos nosotros cuando veáis No Man Land también es un poco ese sentido y creo que es lo que quiere representar Fincher en la película que es la o sea el sentido de la vida se lo das tú ¿no? diréis coño ¿cómo llega ahí? o sea lo coge insisto de Nietzsche y representa las tres etapas del hombre ¿no? primero es un camello un león y luego se convierte en un niño las tres transformaciones la primera evidentemente cuando Edward Norton aparece en pantalla y representa es un poco el pringado de turno que está trabajando que le tienen todo cogido el tiempo y tal que no tienen tiempo para él y digamos que la vida del personaje se desmorona cuando o sea en representaciones evidentemente cinematográficas ¿no? en la secuencia que su piso se va a tomar por culo que casi lo atropellan que todo se desmorona y entonces digamos que ahí el camello él de voluntad por voluntad propia o sea ese animal que representa al personaje en ese momento que es el camello que carga ¿no? digamos el tú debes el lugar del tú quieres que carga con todo y al final lo deja aparte ¿no? la transformación del camello digamos nihilista y a través de Nietzsche el siguiente animal que viene es la representación justamente de Tyler Durden que es el león además cuando sale sale evidentemente como un león ¿no? es un fucker de la hostia siempre que sale es un tío que digamos que lo destruye todo es su filosofía de hecho muy bien representada en su frase esa voz en off ¿no? del personaje no soy vuestro trabajo no soy vuestra cuenta corriente no sois el coche que tenéis no sois el contenido de vuestra cartera no sois vuestros pantalones sois la mierda cantante y danzante del mundo o sea como canto nihilista está de puta madre está diciendo tío no eres una puta mierda no eres nadie no eres todo lo que piensas que representas sino que eres otra cosa ¿no? y entonces el personaje de Durden destroza literalmente todo lo que Edward Norton deja atrás y no crea nada porque todo es una destrucción digamos no hay creación si no es a través de la destrucción un poco también el mensaje de Avengers de tal de rollo hay que crear una o sea de romper con todo para otro mensaje que se pone en Watchmen ¿no? o Zimandias si el personaje que quiere destruirlo todo para crear de nuevo ¿no? o sea siempre hay una especie de mal que considera que lo que hay no funciona y que hay que borrar mi cuenta nueva Kingpin en Daredevil exacto es un mensaje digamos del mal por excelencia ¿no? y que representa también al ser humano en tanto que digamos el camello que carga entonces que hay que destruirlo todo y empezar de nuevo un nuevo renacimiento ¿no? pero no como un ser superior ¿no? como un ser dictador exacto exacto que yo hoy quiero reflejar un poco también en Juego de Tronos al final de la cuando Daenerys se torna de rollo esto no funciona y entonces el problema es de la imposición ¿no? de lo que yo considero que es mejor en ese sentido ahí Nietzsche evidentemente lo corrige y cuando habla de la transformación es claro del camello insisto del león que lo representa a Tyler y luego como lo lleva muy bien al final de la película cuando todo se desmorona tal no sé qué ya deja a Tyler detrás ya la secuencia en que cambia de pistola en que tú ya ves que está pasando algo ahí ¿no? en el que evidentemente el dualismo del personaje sale y se ve como se desmorona todo y se ve y entonces nace el niño ¿no? como el creador de su propia vida y que la voluntad que ejercemos los humanos sobre nuestra vida es la que marca la diferencia y no es la que nos dice o nos marca las sociedades o la que vamos arrastrando por moralidades digamos externas que no nos tocan en cierta manera el mensaje principalmente del club de la lucha es una lucha contigo mismo es una lucha contigo mismo y en el que si no pasas por las tres etapas pues te vas a quedar tanto en la destrucción como hay mucha gente que se queda y no acaba porque el león solo destruye el león no crea el león destruye es bienvenido en su momento porque evidentemente mata al camello ¿no? a esa carga y después evidentemente tiene que dejar el espacio para que crezca el niño las grandes historias y cuántas veces se ha representado en el cine digamos esa evolución del personaje ¿no? donde el personaje cae y ya a medida de ahí tiene que levantarse y lo que marca la diferencia justamente pues es ese mensaje de que las cosas las hacemos nosotros no las hace nadie que bien pues muy bien ¿ya estamos? yo creo que sí bueno podéis seguirnos e incluso darle like de manera inólica o falsa a través de instagram arroba opera prima podcast o en twitter arroba opera prima pod y para escucharnos o daros el gustazo de mutearnos a través de ibox, spotify, itunes google podcast y youtube gracias a los suscritos al podcast y gracias también esta semana a nuestra técnico de sonido cherry pequeño trasero o nuestra enana barbuda favorita qué oportunidad perdida con la serie de la guardia un saludo a vimes y a zanahoria por mi parte yo estoy pues la mía también bueno habrá que enviar los saluditos de siempre a nuestro oyente de murcia de que nos escucha desde el funiculín ahí lo tenemos y también un saludo para el funiculín y para el forúnculo también y para nuestro coleguita de córdoba que está ahí echando ese ratito que ya tiene ya está prácticamente el verano este tío ya da de cañita y echando ratito ya está y a recoger oliva de aquí unos meses y nuestros correctores también que le gustan los ñoquis y los platanos si quiere corregir alguna cosa del programa está invitado aquí estamos a sus servicios hasta la semana que viene adiós os queremos